Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. ¿Me hablabas? Sí, Capitán, ya no cabemos en la nave. ¿Mejor? Mucho mejor, gracias. El día de hoy te traigo un poco más de Starfield porque te voy a mostrar cómo obtener la Star Eagle. Esta es una nave gratuita y la puedes obtener casi al inicio de tu partida. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Starfield y videojuegos en general. La Star Eagle es una nave clase A, lo que significa que no importa el nivel que tenga tu personaje en la habilidad de pilotaje, la vas a poder manejar sin mayor problema. Unos escudos muy decentes, armamento que va a poner a temblar a tus enemigos y una capacidad de carga lo suficientemente grande para cargar todos esos materiales que puedas desear. Si la comparamos con la Mantis, y sé que tiene otro nombre, pero era la nave de la Mantis, puedes notar simplemente como los sistemas del Star Eagle son mucho mejores. Sin embargo, la Mantis sigue siendo buena nave, ya que tiene cargamento con escudos. Esto evita que los sensores en los planetas detecten nuestro cargamento de contrabando. Además de que por la leyenda de la Mantis, en muchos combates, los piratas simplemente al verte van a escapar por el terror que les infunde. Si quieres saber cómo encontrar la Mantis, abajo en la descripción te dejo el link. Recuerda que no hay límite para la cantidad de naves que puedes tener y esto es muy efectivo ya que dependiendo la misión que estés haciendo y las necesidades de estas, tú puedes cambiarlas a tu placer. Como puedes ver, la Star Eagle es bastante amplia. Tenemos este primer nivel con varias mesas de trabajo para poder crear lo que queramos, así como hacer mejoras. Un segundo nivel todavía con más espacio. Aquí te vas a encontrar unas celdas para que metas a tus prisioneros. Una cocina bastante amplia para que la señora o el señor no se anden quejando. Una tercera planta donde tenemos nuestras sales juntas y nuestra mesa de navegación. Lo más importante es el puente y miren nada más qué belleza. Un puente muy amplio con muchas ventanas para poder ver todo sin mayor problema. Para obtener esta nave tienes que llegar a Aquila City, es el sitio que estás viendo en pantalla. Esta ciudad se encuentra en el Sistema Solar Cheyenne, muy cerca de Alpha Centauri, que es básicamente el primer sistema solar que visitamos, así como el Sistema Sol, nuestro propio sistema solar. No tienes pierde, lo estás viendo en pantalla. Una vez en el Sistema Solar, dirígete al planeta de Aquila, nuevamente lo estás viendo en pantalla. Una vez que aterrices en la ciudad, simplemente dirígete al interior de esta. Aquí te vas a encontrar con una situación. Hay unos ladrones que están asaltando un banco y de hecho tomaron unos rehenes. Se nos va a activar una misión automáticamente y para obtener la nave la tenemos que hacer. Simplemente habla con el NPC que tiene el ícono de la misión en su cabeza e inícala. Hay varios métodos para hacerla, elige el que más te convenga. Una vez resuelto el problema en el banco, te tienes que dirigir al edificio que tenemos al fondo. Básicamente el Ranger va a estar muy contento con el trabajo que hicimos y nos va a pedir que nos apliquemos para que nosotros seamos un Ranger. Básicamente lo que vamos a hacer a continuación es unirnos a la facción de los Freestars. Y no te preocupes, el juego nos permite unirnos a todas las facciones que existen. No tenemos ninguna penalización. Habla con esta chica para que inicie el proceso. Al terminar la charla tenemos que seleccionar una misión de la terminal de misiones de esta facción. No tiene pierde, está donde estás viendo en pantalla. Simplemente interactúa con ella y elige la misión que más te guste. No tienen diferencia. Al terminarla vamos a iniciar la cadena de misiones de esta facción. Y para obtener la nave tenemos que acabar toda la cadena de misiones. No te preocupes, solamente son 6 misiones. Así que no es tan largo el proceso. Pero si te va a llevar tus buenas 3-4 horas. Te recomiendo que le inviertas al menos un puntito a la habilidad de persuasión. Eso va a ser el proceso más rápido. También prepárate para el combate. Ya que el 90% de las misiones va a haber combate. Y finalmente utiliza el viaje rápido. Fíjate como en este momento estoy en el edificio de la facción. Me meto al menú de viaje rápido. No tiene pierde. Simplemente presionas tab en PC. Te metes al menú. Y puedes hacer el viaje rápido desde donde estás parado. Siempre y cuando no tengas sobrepeso en tu personaje. En este momento seleccioné el sistema solar al que me tengo que dirigir. Selecciono el planeta y tengo la opción de hacer el salto. Lo acepto y ¡boom! Aparecemos justamente en el planeta que tenemos que visitar. Insisto, esto va a agilizar muchísimo el proceso. Y te va a ayudar a conseguir la nave mucho más rápido. Cuando termines la cadena de misiones. El Ranger Mayor nos va a dar la bienvenida de forma oficial al cuerpo de Rangers. Nos va a dar nuestra placa, un par de armas bastante coquetas. Y más importante aún, nuestra propia nave. Completamente gratis. Una de las armas que vamos a obtener es este revólver. Lástima que es categoría blanca. Sin embargo el daño es muy decente. Y repito, el diseño está muy coqueto. Y así es como conseguimos esta nave, la Star Eagle. Completamente gratis. Muchísimas gracias por verme. Por mi parte es todo. Hasta la próxima.